Parecía como de novela, ay loco no fui a la escuela, pero si que aprendí a mí. Colega quiere comprar una casa mamá. Bienvenidos a un maravilloso partido que nos espera ya en el Parque de los Príncipes, cerca del Bois de Boulogne, en condiciones maravillosas acá en París. Con Mario Alberto Kempes, que les habla Fernando Palomo. Todos arrancan desde el mismo lugar, todos tienen en el día de hoy la misma oportunidad. Hoy, señoras y señores, es el primer partido de una temporada mágica. El Paris Saint-Germain estará enfrentando al FC Barcelona. Y uno se imagina que el campeón de la temporada pasada va a salir a buscar en este nuevo torneo estos tres puntos en el primer partido. Vamos a ver si el contrario es el otro. Busquets. Bien, el árbitro que no compra y la pelota que sigue. Y desde el punto penal, Mario, la ocasión para darle ventaja a su equipo. Había sido tan clara la falta que el árbitro no se podía equivocar. A ver quién lo patea. Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal, pero la tarjeta que le pasó la perdió. Y bueno, ya suficientes castigos tienen que cobrar el penal. Están los goles memorables y los que se quieren olvidar inmediatamente. Este es uno de esos. Nadie en este estadio esperaba un gol en contra así. Leo Messi. Tremenda forma de llevarse la chimbomba. ¡Mbappé! ¡Esa pelota es traveseño! Y la gente, pero muy disgustada con el árbitro, que no le ha cobrado el penal. Y el arco. ¡Qué gran oportunidad para el equipo, Fernando! Bueno, están las malas definiciones y las que acabamos de ver. Bueno, la verdad que no han tenido muchas oportunidades en el partido. Encima, las poquitas que tienen, fallan. Esto termina en gol. La buscó colocada y afuera. Bueno, si la intención era meterla dentro de los tres palos, menos mal que quedó dentro del estadio. Ya no tiene la pelota. Atento a que se viene. Buena pelota. Lo gritamos, lo gritamos. Ahí va Ter Stegen, el tapón. Jordi Alba. Gran presión en el ataque. ¡Ojo! Messi que metió una muy buena pelota para su compañero que quiere dominarla. ¡Es un fenómeno, Marc-André Ter Stegen! Justo les ha quedado la pelota. ¡Dombele! ¡Y ahí se viene, tira la chance! ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. ¡Dombele! ¡Guarda! Una chance clara para Memphis. ¡Dorarumba que se impone! Y ahí está, tiene la bocha otra vez. ¡Mbappé! ¡Excelente como tapa! Y ahora es pelota de ellos. Atentos que esto puede ser peligroso. ¡Desde ahí le pegó! Y el guardameta que se queda con ese disparo sin problema. Señores, de momento, el único que tiene la pelota es el Barcelona. Esto es apretar bien arriba. No le dan ventaja. Al contrario, y pueden seguir sumando. ¡Atajada maravillosa! Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinario. ¡Hermosa asistencia y peligro! ¡Hermosa asistencia y peligro! Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. ¡Súpera bien la marca! ¡Gol! ¡Gol! Así como va este partido, muchachos, no sé si quieren seguir jugando lo que quiera. ¡Dembele! ¡Hay tiempo y espacio por el centro! ¡Calentamos la garganta y empezamos a gritar! ¡A ver qué pasa! ¡Atajada! ¡La pelota se escapa! ¡De puntos para alejarla! ¡Atento! ¡Es que viene el córner! ¡Lleve el córner al centro del área! ¡Maldunza patazo fuerte, pero se olvidó de clavarlo entre los tres palos! Yo creo que algo tenía que hacer. Y le pegó. Así, así le pegó también, ¿no? Neymar. Se les acaba de escapar la pelota. ¡Esto puede terminar en gol! ¡Ni se ha despeinado el arquero con esa! Sí, la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse. De nuevo un balón regalado por el Paris Saint-Hermain. ¡Memphis al ataque! ¡Serdis Roberto! ¡Ahí se viene Memphis! ¡Atento! ¡Acá se puede armar! ¡Puede pegarle Memphis! ¡Gol del Barça! ¡Gol! ¡Gol del Barça! ¡Bien y menos! ¡Bien y menos! ¡Y esto que no va a terminar todavía! ¡4 a 0! ¡Ay! ¡Gol del Barça! ¡Gol del Barça! Agraf... ...el árbitro que señala que le suma un minuto al partido. ¡Gol del Barça! ¡Gol del Barça! ¡Gol del Barça! ¡Ese voló y quedó colgado para lanzarse de tijera y dejar un gol memorable en el fondo de la red! Fue una formidable primera parte, ventaja para el Barcelona. ¡Se viene la segunda parte! Neymar. Balón que ha regalado Messi. Pase bastante peligroso. Toivin, perfecto para ir a cortar. ¡Ahí está cerca! ¡Puede ser! ¡Ahí está! ¡Gran pase de Mbappé! ¡Ese es Leo Messi! Quiso romper la red. Va a terminar rompiéndole la cabeza a alguien en la tribuna. Fíjate de Fernando que acá le metió con alma y vida, le quiso pegar con tanta fuerza y yo creo que por eso falta. ¡Uzmán Dembélé! ¡Uzmán Dembélé ha regalado la pelota! ¡Cerró los ojos y le pegó para afuera! ¡Neymar! ¡Neymar dándole la pelota al contrario! ¡Ahora que tiene la pelota a ver qué puede conseguir con ella! ¡Mbappé! ¡Entró por puro coraje! ¡Gol! ¡Ahí está el Marento cerca! ¡Ahí está el ojo! ¡Eran ventaja de tres! ¡Ahora dos! ¡No creo en el milagro! ¡Buena intercepción! ¡Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque a la contra! ¡Hay calidad de mágico detrás de ese pase! ¡Esto termina en saque de Erco y nada más! ¡Le queda todavía media hora el compromiso! ¡Ahí va el pase de Memphis! ¡Desde ahí no falla! ¡Y entra! ¡Gol! Bueno señores, ¿qué podemos decir? ¡El arquero como si hubiera abandonado la gol! ¡El contrario lo aprovechó! Estaba cantado que iba a ser gol Creo que ya lo sabían Pero este gol lo que confirma Es que en la cancha uno nada más Quiso jugar el otro no existe ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Lo va a tener! ¡Y está! Se mandó antes Tenía que aguantar un poco Fuera de juego ¡Ojo que el técnico empieza a mover el tablero! Pelota que por poco Se quiere en el campo una pena y lateral Era buena la intención Pero les cortan el balón ¡Muy bueno el cinto atrás! ¡Ahí está! ¡Del Barcelona! Con esto en la pizarra se pone 6 goles a 12 Oportuno en el corte del balón ¡Esa pelota buena! ¡Ha picado esa pelota! ¡Impresionante cómo llegó a picar el balón! ¡Ferran Torres! ¡6-3! Se puso ya el marcador ¡Es impresionante! ¡Kylian Mbappé! ¡Ahí se queda con la pelota! El árbitro dio la ley de la ventaja Pero luego frenó el partido ¡Cuánta imaginación en ese pase! ¡Esa pelota que prometía! Pero termina fuera de juego Berratti no logra entregar la pelota ¡Pierde la pelota en el área! Calentamos la garganta Empezamos a gritar A ver qué pasa ¡Maravillosa la extensión del arquero! Y la verdad Ver la actuación de este arquero Salvando a su equipo Es importantísimo A ver cómo lo termina Mbappé ¡Impresionante la atapada de Ter Striegel! El rival no logra entender Cómo ese no fue gol Idrissa Goye ¡Ese es Leo Messi! Esa no fue buena de Mbappé Y si se lanzan a contraataque Por ahí se escapa Y puede ser ¡Gran pelota atrás! No encontrará un gol más fácil Seguramente en esta jornada Ha caído una cantarata de goles En este partido Poco los hinchas visitantes Que llegaron al estadio Pero suficiente como para que se escuche Ahí en el fondo En la hora de las puertas Y déjelo salir Los hinchas locales En silencio Y me parece que En ganas de volver a casa Y muy asustados Muy asustados Porque realmente No se esperaban ver un partido así Un equipo tan dominante Como es el visitante Y un local que prácticamente No existió En lo que llevamos al partido ¡Ojo! Que este tiene potencial Solo le queda el arquero Estaba que lo cantaba El gol marito Una jugada rapidísima La contra lamentablemente No lo pudieron aprovechar Ya van 38 minutos De la segunda parte Esa pelota del rival La ha dado Mbappé Serginho Dest Y se viene otro penal En contra de este equipo Y después del penal La pena de una tarjeta amarilla Borda con la chance Que tienen ahora ¡Gol! El penal igual vale Menina Luis Tanto goles Que se me está escapando El marcador Que me la cuenta Por favor en casa Este es bueno Parece buena Había peligro Y lo desarmaron Ahí nomás Ansu Fati Ahí se lleva la bocha Tranquilo ¡Aplausos! Para este muchacho Que se me está viendo Que por la lanzuaria Atento a que lo están Ahogando con la presión Han adicionado Tres minutos más Al juego Esa pelota es buena Cuidado Hace bien metiendo la pierna Para quedarse con la pelota Neymar Siluato final Este equipo hoy Arranca la temporada Con un excelente partido Que deja reflejo Ya el resultado Del...